qué tal miente youtube cómo están y ya hoy vengo con lo que es samsung podrá optar por media tech para su galaxy s23 vamos con el intro y comenzamos samsung podría dejar de lado sus procesadores exynos en sus futuros buques insignia y apostar por chip media tech según un reciente rumor procedente de business correa este movimiento permitiría a la compañía subcoreana poder competir frente a los procesadores más potentes de cual con y apple dado a que sus c o cs propios no ofrecen el mismo nivel de rendimiento pese a los esfuerzos de la firma por mejorar junto a md la gpu de su último modelo también abaratar costes en la producción de sus smartphones samsung lleva un tiempo incluyendo procesadores media tech en algunos de los smartphones de gama de entrada y gama media no obstante la gama alta siempre ha estado equipada con chip de la americana qualcomm o con los procesadores exynos dependiendo del mercado en el que se comercialice el dispositivo en este caso se espera que sólo una parte de los galaxy s 23 probablemente aquellos destinados al mercado asiático se vendan con ese o se media tech el resto en cambio podrían llegar con el último chip de cual con esta misma estrategia también se aplicaría al galaxy s 22 efe por el momento se desconocen que por el momento se desconocen que los procesadores que llegaran a los dos smartphones que samsung podría anunciar a finales de este año o inicios de 2023 no obstante todo apunta a que la compañía podría apostar por los dimensity 8100 y dimensity 9000 o versiones posteriores ambos s o cs de hecho han demostrado ofrecer excelentes resultados superan incluso al chip más potente de sanzo y en algunos escenarios el snapdragon 8 generación 1 de cuarto samsung podría dotar a los galaxy s 23 con procesadores mediatek por su alta eficiencia los mediatek dimensity 8100 y dimensity 9000 además ofrecen una excelente eficiencia energética mayor incluso que sus tres principales competidores el snapdragon 8 generación 1 el éxito 2220 y el chip a 15 millones de apple según la puntuación de prueba de rendimiento de 3d mark el dimensity 8100 está 59 escalones por encima del s o c de apple en cuanto a rendimiento por vatios 124 puntos por encima del chip de qualcomm y 146 por encima del éxito 2200 el dimensity 9000 por otro lado supera el chip a 15 bionic en la puntuación de rendimiento por vatios de las pruebas de 3d mark situándose 79 puntos por encima lo mismo con el snapdragon 8 generación 1 que está a 144 puntos por debajo del mencionado ese jose del mediatek por último el dimensity 9000 supera al éxito 2200 con 166 puntos más samsung por otro lado también está trabajando en el desarrollo de chips exclusivos para su smartphone esto a diferencia de los éxitos que están disponibles para cualquier fabricante sólo llegarían equipados en algunos modelos galaxy del mismo modelo que hace apple google con sus software propios bueno esto fue todo para que te haya gustado suscríbete a darle para suscribirse a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo